Y bueno, de la marcelesa, en la marcha, con mucha pasión y sangre, nos vamos a las guitarritas Paraguayas y hasta Uruguayas, y a la tranquilidad, que nos va a desembocar en el final del programa con Alfredo Cabecaño. Sí, bueno, no sé si es muy tranquilo lo que voy a tocar como tema, ¿no? ¡No me pasa, Alfredo! Está muy vinculado con lo que fue la Revolución Francesa y todo lo que vino después, ¿no? Que fue el auge de las naciones, la consolidación de naciones sobre bases distintas que lo que era el antiguo régimen. Y bueno, tiene que ver con la idea de la independencia, que es lo que estuve tratando en estos últimos días. Entonces, traerá al mundo de hoy, ¿no? ¿Qué es ser independiente hoy? Y si vale la pena ser independiente, ¿no? Porque uno podría pensar, más que uno, los neoliberales más bien dicen que es mal negocio luchar por una independencia y que hay que más bien integrarse, aunque sea de una manera subordinada, dentro de una globalización guiada por las finanzas y por los grandes países, las grandes potencias capitalistas. A mí me parece que eso es un error, va a un error, es negativo para la gran mayoría de la gente. No es un error para los que se benefician de ello, ¿no? Pero sí es algo negativo para el desarrollo del país. Un desarrollo que no es solamente económico, que también tiene que ver con generar una nación soberana e integradora. Y me voy a referir a un aspecto en particular de la independencia, que es el financiamiento. Si uno puede tener fuentes nacionales de financiamiento, sí hay que depender del financiamiento externo para poder llevar a cabo la inversión necesaria para el desarrollo. El primer punto que hay que tener en cuenta es que las fuentes internas de financiamiento son más importantes que las externas. Eso es una cuestión empírica. Interna es en dos sentidos. Interna a la empresa, porque las ganancias que genera la empresa y que se reinvierten en la misma empresa explican dos terceras partes del financiamiento de la inversión en la Argentina y más o menos lo mismo en cualquier otro país. O sea, la principal fuente de financiamiento de inversión son internas a las empresas y también internas al país. Los capitales extranjeros no es que haya que necesariamente estar en contra de ellos, pero primero son complementarios de esta fuente interna, que es la más importante, la fuente nacional para financiar la inversión. Pero además pueden ser dañinos, o sea, los capitales extranjeros se dividen entre los útiles y los dañinos. Los útiles son los que se usan para aumentar la inversión, financiar la importación de bienes de capital, para eso se necesitan dólares o insumos críticos, para incorporar tecnología, para, en fin, para aumentar la producción y las exportaciones, y esos son capitales de largo plazo. Y después están los capitales que son dañinos, no solamente inútiles, son dañinos, porque no solamente no se usan para la producción, sino que aprecian la moneda, generan burbujas especulativas, sobreendeudan a los agentes públicos y privados, evaden impuestos de manera sistemática, dan origen a crecientes pagos de intereses y de remesas de utilidades celestero, con lo cual nos pudren la balanza de pago. Y en general son capitales de corto plazo. Ahora, las políticas neoliberales, desde Videlio y Martínez II en adelante, generaron una avalancha de capitales dañinos. Por lo pronto una deuda externa que no se dirige en su gran mayoría a la inversión. Y la inversión extranjera directa, es decir, la plata que traen las transnacionales, vino en forma de privatizaciones de empresas públicas o de desnacionalizaciones de empresas nacionales, privadas, más que a crear nuevas empresas, o a aumentar la empresa productiva de las que existen. Entonces, no cumplieron realmente estos flujos de capitales, aún los que aparecen con la etiqueta inversión extranjera directa, no cumplieron con el objetivo nacional que uno debería tener, de aumentar la capacidad productiva, la jerarquía del sistema productivo, la tecnología y la productividad. Y en cambio sí dieron lugar a remesas de dividendo, pago de intereses por créditos intrafirma, evasión de impuestos, fuga de capitales mediante transacciones internas a la compañía transnacional. Entonces, ser independiente es tener los medios para elegir qué tipo de capitales extranjeros dejaremos entrar. Este es uno de los aspectos de la independencia. Pero tenemos que tener esa capacidad de elección, ese margen de maniobra para decir, vos entras, pues vos no entras. Incluso los casinos ejercen un derecho de admisión. Vamos. Entonces, hay que poder elegir el tipo de capital que se recibe y hay que orientar y fijar reglas del juego para que el capital extranjero, así como el nacional, contribuyan al proyecto de desarrollo nacional. Que ganen dinero, pero invirtiendo, innovando, produciendo, exportando, distribuyendo ingresos y pagando impuestos. No especulando, evadiendo y jugando recursos. Ahora, para tener ese margen de maniobra, es fundamental evitar caer en compromisos ruinosos. O sea, no hay que caer en un sobreendeudamiento, como tenemos ahora, y que nos obliga a recurrir al Fondo Monetario y después el Fondo Monetario va a querer imponer condiciones, condiciones que a Macri le encantaban, juntos por el gran estado a favor de las condiciones del Fondo Monetario, ahora habrá que negociar de una manera diferente. Porque esas condiciones no eran buenas para la mayoría de los argentinos. Tampoco hay que firmar tratados como el de la Unión Europea, Mercosur, porque nos sacan las manos, no nos deja tener políticas de control de capitales. Y mucho menos de decir a las transnacionales qué tienen que hacer, qué tienen que invertir. Y tenemos que librarnos de los tratados que hay de traer inversión. Y con esto voy a terminar. Porque mucho de lo bueno que se hizo durante los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner fue deshacer cosas que habían hecho los gobiernos neoliberales anteriores. Desde la dictadura, Menem y de la Rúa. Fue el desendeudamiento, fue cerrar el Fondo Monetario Internacional, restaurar las paritarias como forma normal de fijar salarios, la renacionalización de empresas como YPF, la renacionalización del sistema de seguridad social, terminando con una CERF y JT. Y lo que faltó fue denunciar los tratados bilaterales de inversión, que son ruidosos, que no nos sirven para mejorar esta incorporación de los capitales útiles, y nos impide fijarle cualquier tipo de norma a los capitales extranjeros que están en el país. Son caros. Hay que pagar cada vez que ellos nos hacen juicio, nos hacen un arbitraje en el Banco Mundial, en el CIADI, porque dicen que les hemos afectado a las ganancias. Y Cristina pagó más de 400 millones de dólares. Macri pagó más de 1.000. Y dejó 840 millones de dólares por pagar. Está el ejemplo de la Autopista del Sol, porque basándose en estos tratados bilaterales de inversión, le pagó 500 millones de dólares a sus antiguos socios. Hay arbitrajes en curso por 1.500 millones de dólares. Al final, hay más de 4.000 millones de dólares que nos cuesta al cohete. Digamos, o sea, no solamente no ayuda, sino que es caro y nos impide tener política respecto de los capitales extranjeros. Además, estos tratados bilaterales de inversión son inconstitucionales. El artículo 116 de la Constitución dice que le corresponde a la Corte Suprema y los tribunales inferiores el conocimiento y decisión de todos los asuntos en los que la nación sea parte. Entonces, no puede ser que una empresa transnacional nos haga un juicio, nos lleve a un arbitraje en un tribunal del Banco Mundial, que es el CIADI. Corresponde a la Corte Suprema de la Nación, no a otros tribunales. El Código Civil Nº 5 de Dalmacio Vélez Sars, de 1869, dice que nadie tiene derechos irrevocablemente adquiridos contra una ley de orden público. Si una ley de orden público dice que hay que nacionalizar a una empresa extranjera, no pueden decir, ah, no, están vulnerando derechos. Si dice, hay que fichar las tarifas de cierta manera, no debería tampoco poder oponerse a eso. Y bueno, este es un código, un artículo del Código Civil que onganía líquido y que perdimos una ocasión en la reforma del Código Civil de 2015 de reincorporar. Entonces, y ya se está acabando el tiempo, hay que considerar que tenemos que salir de estos tratados de traves de inversión. No hay que firmar nuevos, no hay que firmar lo que contiene al respecto el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, y queremos ser independientes, y queremos entonces ser dueños de nuestro proceso de desarrollo. ¡Gracias! ¡Gracias!